Con 55, cambiamos de tema, pero siempre enfocados en los niños, porque se ha descubierto que ahora hay una alta incidencia de niños con casos de hepatitis aguda. Así es, mira, justo el diario Ojo lo tiene en su portada el día de hoy, donde dice alerta en el Perú y también en el mundo por hepatitis aguda que ataca a menores entre 1 y 16 años. ¿Cuáles son los síntomas y por qué los pediatras están enfocando el mensaje en nuestros hijos a tener muy en cuenta esta nueva hepatitis, no? Vamos a verlo. Vamos a ver en la siguiente nota cómo ha preparado al respecto. El MINSA lo ha advertido y la OMS también. En las últimas semanas varios niños han registrado tener hepatitis aguda grave. La OMS admitió seguir recibiendo informes de niños en todo el mundo que padecen esta enfermedad. Son 230 casos en el mundo. Los síntomas son diarrea, vómitos y dolor abdominal. Sin embargo, la mayoría de casos no presentó fiebre. Hay reportes de menores que han fallecido por esta enfermedad. Los rangos de edad oscilan entre el mes de nacido y los 16 años. En nuestro país, el MINSA pidió a los médicos estar atentos y reportar algún caso de hepatitis aguda grave o que presente síntomas similares de esta enfermedad. Bueno, ya lo sabe. Entonces, hay que reiterar la información porque las autoridades del Ministerio de Salud están advirtiendo que si notan síntomas en nuestros hijos, tienen que acudir al toque al centro de salud. ¿Cuáles son los síntomas gastrointestinales? Diarrea, ictericia en la piel, también en las mucosas, náuseas, vómitos, heces blanquecinas, dice, ¿no? Fiebre en algunos casos, cansancio y problemas respiratorios. Así que mucha atención a cuidar a nuestros hijos. Y ahora también, ya que hablamos de nuestros hijos, hay una información que el día de ayer me parecía asombrosa, ¿no? Porque el Ministerio de Educación habría aprobado que en algunos centros educativos, en algunos colegios, se esté utilizando desinfectantes que sirven para limpiar pisos, ¿no? Y los han distribuido en 24 instituciones públicas para que sean utilizados como jabón de manos. Bueno, según el informe, es que el AUGEL número 5, que agrupa a varios colegios del distrito más populoso, estamos hablando de San Juan del Urigancho, habría sido una de las unidades más afectadas. Estamos hablando de 70 mil unidades de un jabón líquido antibacterial, pero que está destinado para los pisos. ¿Es lo mismo lavarnos las manos con un jabón, con un desinfectante para el piso, no? ¿Es lo mismo o nos genera alguna lesión, algún daño? Claro, porque desinfectante es desinfectante, para tener las manos más limpias me las lavo con el desinfectante. A veces exceden, ¿no? ¿Qué pasa, no? Vamos a consultarlo al doctor Carlos Bustamante, él es médico toxicólogo, ¿no? Que pues está con nosotros justamente para ahondar en este tema. ¿Cómo está doctor? Buenos días, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. En el mundo existen varios tipos de sustancias químicas que lo que buscan es destruir o disminuir el número de microorganismos, bacterias y virus. La cuestión fundamental aquí es en qué superficies las puedo usar. Algunas son diseñadas para utilizarlo en seres vivos. Ahí tenemos lo que llamamos jabones, y los jabones son sustancias químicas que las puedo tener en estado sólido, como esto, o por ejemplo en estado líquido, como esta presentación. Y las puedo usar tranquilamente en mucosas, en piel, el tiempo que sea necesario. Doctor Bustamante, la piel de los niños es mucho más delicada, por eso siempre tienen, incluso desde sus primeros años de vida, unos jabones especiales, ¿no? Cualquier tipo de jabón, incluso que tengan estos antibacterial, desinfectante, ¿puede ser utilizado en un niño? En realidad son diferentes. García Bustamante. Hay algunos jabones que de acuerdo al grupo etario pueden ser más suaves, por ejemplo, los de glicerina, por ejemplo. Usualmente los usamos en pequeños, tienen la piel más pequeña, más delicada. Y luego hay otros de otro tipo, usualmente son combinaciones de... Bueno, acá hay que usar necesariamente algunos términos químicos. Hidróxido de sodio, lo combino con algunos derivados de aceites o de grasas, y eso lo puedo usar ya por lo general en un adulto. Ese jabón, en el caso del jabón sólido, ¿y en jabón líquido también tiene compuestos similares que pueden resultar delicados, aptos para la piel de un menor? Por lo general los jabones líquidos se usan en gente adulta, porque tienen esa presentación porque se van a utilizar, por ejemplo, en un hospital, en una fábrica, donde hay que tener, los espacios son más reducidos. Dispensador, ¿no? Ejemplo, un dispensador. Claro, ahora, es líquido y a la hora de comprar, pues o de abastecerse de jabón, quizás una empresa, un colegio o una institución, puede pensar que es lo mismo comprar un detergente o un jabón de piso que un jabón de manos. Y hay diferencias, me imagino. Sí, hay diferencias. Por ejemplo, cuando lo... Usted tiene ahí, por ejemplo, el jabón de mano, el líquido que es ese frasco naranja, ¿verdad? Y el desinfectante de piso, ¿qué pasa si me lavo las manos con él? Con el frasco amarillo. Por ejemplo, hasta ahora hemos ahondado más en los llamados jabones, estos de aquí, estos dos. Pero hay otro tipo de productos que tienen por lo general este tipo de presentación, en la que yo lo voy a utilizar, es cierto, para destruir gérmenes, disminuir el número, pero en superficies inanimadas. Ejemplo, plásticos, maderas, metales, los muebles, etcétera, etcétera. No están diseñados para contacto con la piel humana, pero ¿qué pasa si lo hacemos? Y a veces nos podemos confiar en el color, un color agradable a la vista. El aroma, el aroma, ¿no? Porque solamente les agregan sustancias para que sean agradables y no los rechacemos. ¿Qué pasa que la piel que no está preparada se irrita, la persona ha cierto ardor, picación, se pone roja, lo que llamamos eritema. Se puede hinchar, puede doler. Si esa irritación, si ese contacto no se corta, empiezan cosas más serias, quemaduras, primero, segundo grado. Si tengo la mala suerte de no solamente echármelo en la piel, sino me lavo la cara, entra contacto con los ojos. O sea, ¿es muy tóxico utilizar desinfectante como jabón de monos? Eh, por supuesto. Y el problema aumenta cuando el tiempo se prolonga. Claro. A mayor uso, mayor consecuencia. Sí, así es. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Qué es lo que se puede evidenciar? Eh, me pica la piel, me arde, noto que se pone roja. El contacto es mayor, aunque eso se puede después, comienza a haber descamación. Si he tenido la mala suerte de colocármelo en los ojos, va a haber irritación, me va a lagrimear los ojos, no voy a poder ver bien. También comienza a lagrimear y entonces las cosas se ponen peor. Más aún con la piel de nuestra cara es más fina, más delicada que la piel, por ejemplo, de las manos. Entonces hay diferencias. Entonces, a no extremar las medidas, porque esta pandemia nos ha llevado también a veces a algunas personas a exagerar la limpieza y a utilizar ese tipo de solventes así indiscriminadamente. Sí, y otra recomendación. El alcohol, el todo esto, hay gente que se echa todo el tiempo en las manos. Bueno, sí, así es. Y otra recomendación es jamás mezclar productos. A veces uno los mezcla porque dice que voy a estar más limpio. O sea, elegía con ese desinfectante, ¿no se puede mezclar? No se debe mezclar, nunca. Un producto ha sido diseñado para usarlo así, no para combinarlo con este otro o este con este. Ah, porque yo elegí desinfectante para piso y le meto a mi piso. No, eso es todo. No, no se debe hacer eso. A veces salen productos secundarios que no aparecen en ningún lado. Y ese producto secundario, no sabemos la toxicidad o el daño que puede ocasionar. O puede, tal vez, producir vapores. También. Yo lo voy a inhalar. Y al inhalarlo ya me estoy provocando un daño. Y el consumo es fuerte. Cuando uno limpio, cuando viene acá la señora de limpieza, ¿no? Huele fuerte. Sí. Pero entonces si le agregas algo más ya es peor. Doctor García Bustamante, entonces para usted como médico ha sido un tremendo error entregar desinfectante como jabón de manos. Ah, sí. Por supuesto. Es un error devolver. Y se debe ya de suspender de inmediato ese uso. Y detener el uso. Yo imagino que deben haber detenido el uso, deben estar recogiendo todo ese lote y separarlo y darle el uso correcto. Y prohibir el uso en humanos, más aún en niños. Ahora, también hay una responsabilidad quizá de la empresa que por haber hecho pasar, o en todo caso explicarle bien al comprador de qué se trata. Bueno, siempre hay, en las instituciones públicas o hasta las privadas tienen comités técnicos que deben saber qué comprar, ¿no? Deben saber lo pedir. Entonces el proveedor tiene que dar lo que uno está solicitando y darle el uso para el café fabricado. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Carlos García Bustamante, médico, toxicólogo, que nos acompañó en el programa hoy dándonos estas pautas. Importantísimo. No exagere o no mezcle productos. No utilice un detergente, un lavaplatos, ¿no? Como el lavamanos. Así es. No utilice, ¿no? También lo hacemos. El lavaplatos, ¿no? Y lo del desinfectante es realmente gravísimo. Yo he escuchado al doctor Carlos García Bustamante. Vamos a ver qué correcciones también hace el aujel número 5, ¿no? Que felizmente ya se dieron cuenta que están utilizando o mal utilizando el producto.